¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Pre-Teach. He estado jugando, he estado avanzando la parte, bueno, haciendo comida, bebida, ¿es esto que es? Salty Package, más 60 de comida, uh, que bueno. Ah, se lo hace con sal. Mira, me estoy enterando que tenía eso. Uy, eso me lo conseguí, también puede ser. Aunque aquí está, necesito sal y hielo, y me cura bastante de, mira, bastante de hambre. Por cierto, ¿cómo está el taladro? ¿Lubrabilidad? No, este se va a reventar ya. Ya se va a reventar. ¿Cómo se hace el taladro? Tabla Draitor, durabilidad 15. Vamos a buscarlo. Porque con esto podremos sacar aluminio, algo de eso. Mira, aquí tengo el I. No tengo otras cosas aquí, pero es que tengo este inventario lleno. Y no sé si hacerme una maleta. Me quedan pocos aluminios, eso me preocupa. Bueno, no debería preocuparme, pero me preocupa. He hecho bastante agüita. Vamos a dejar esto. Dejamos eso también. No entra. Tengo esto petado, eh. A tope. Vale, vámonos. He estado investigando. Tengo uno de estos para rellenar. Perfecto. He estado investigando y, bueno, he estado buscando agüita, metales y todo para poder hacer vídeo en condiciones. Luego me he metido por aquí. Aquí fue donde vi. Mira, aquí hay algo, pero después vengo a a sacar recursos. Aquí fue donde vi los mandos de la Nintendo. Ok, a ver. Honey. Uh. Aquí fue donde saqué los mandos de la Nintendo, ¿lo veis? Fatality. Vale, entonces me he venido por aquí y allá me hice un globo de oxígeno. Me puse a venir a investigar por aquí y aquí debe haber cajas. Sí hay cajas, ¿ves? Pero ahora como no tengo mucho oxígeno, voy a ir al globo que he puesto allí, ¿veis? Donde dice 124, 120. Ahí puse un globo ahora porque me parece interesante venir a esta zona. Ahí hay unas cajas arriba. Esta es una caja, creo. Pero es que he conseguido una zona donde hay un astronauta y hay muchas cajas y de repente podemos conseguir algo interesante. Entonces por eso he decidido desgrabar. Vamos a llenarnos aquí de oxígeno. Vale, la vida tope es importante porque luego empieza a bajar y es la reserva que nos queda. Vale, perfecto. Pues yo... Aquí. Hay como un sándwich ahí. ¿Será que este me va a dar comida? Pero pues aquí hay... Mira. Ah, mira. Esto tiene comida. Hielo. Vale. ¿Ves? Aquí veo un astronauta. Pero no sé si me va a dar algo. No sé si lo puedo arrastrar. Para arrastrarlo no puedo. Uh, me voy. Un sándwich. ¿Qué es esto? Lo puedo coger, pero es un bicho feo, ¿eh? Es como un kebab. No, un durum. ¿Ves? Mira, aquí es lo que yo decía. Eso no lo había visto, lo del bicho ese. Pero aquí veo muchas cajas que pueden tener cosas interesantes. Ahora vamos a ver lo que he cogido. A ver si se puede convertir en comida o algo. Uh, ¿qué es esto? ¿Ves? Nutrition. Todo comida. Debe ser que este es... Oh, no. Debe ser que todo eso es comida. Oh, hielo. Bueno, después lo cojo. Me gustaría un super tanque de oxígeno. De... Espero que os estés gustando esto. El juego a mí me gusta porque es un sistema bastante abierto. O sea, más abierto que eso. Donde puedes ir donde te dé la gana. Bueno, donde te dé la gana, no. Donde te alcance el oxígeno. Mira, aquí bastante hielo. Y yo creo que eso es zona de comida. O sea, aquí debe ser donde estaba el compartimiento de comida. ¿Cuál le estaba dando este? Y... Y aquí es donde... Bueno, la parte de la comida. ¿Ves? Mira, agüita. ¿Qué es esto? Lleva. Inventario lleno ya. Mira, botella. Vale. Vamos a regresar entonces. A base está 290. Tenemos que tomar el oxígeno. Yo creo que no llego, ¿no? Creo que no llego. Vamos a tomar el oxígeno aquí. Mira ahí eso. De metal, quizás. He cogido unos cuantos de metal. Menos mal que me regrese. He cogido unos cuantos de metal. Y además hielo también para... Para poder avanzar ahora con el juego. Eh... Ay, pero qué impresionante los gráficos. Mírame eso. Ah, ya las esposas. Está uno en una cama. Que no recuerdo si... Es que he jugado tanto ahora que no recuerdo si eso ya lo grabé. Yo creo que sí. Un astronauta atado en una cama, esposado. Este hielo. Vamos a aprovechar de quitarlo. O de cogerlo antes de que... Como todavía tenga oxígeno. Aprovecho. Oh, verdad que no tengo espacio. Ahora vemos lo que tengo encima. Pero sí hay recursos por allí de hielo y metal. Ah, he conseguido otro cadáver que me había arrastrado yo por aquí. Y está aquí metido aquí. Y en ahí. Ya voy. Vale. A ver cómo podemos hacer algo para hacer espacio. Agüito. Me va a ocupar el mismo espacio. Comida. Tengo mucha comida. Vamos a beber algo. Vamos a beber algo. Y hago espacio. Vale. A ver. Equipamiento. Acelerator. Ey. ¿Qué necesito? Refinado. Metal. Que no tengo aquí. Y yellowish water. Yellowish water. Hacer una botella amarilla que parece de peace. Ahí sí. Ahí sí. Y yellowish water. Y este. No entra. No tengo espacio de nada. Bueno, este vamos a soltarlo. Y creo que cae el suelo, ¿no? Perfecto. 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 Pero si no lo cogí. O sea. ¿Cuántos son? Uno, dos. Oye, si eso me ayuda a mí. Y luego cómo se recargará. Lo está haciendo. Un complejo de base. Un complejo de base. Un complejo de base. Un complejo de base. Acelerar. El cuerpo. Eficiente. Cuando usado. En un. Estómago. Sano. Por decir así. Acelerador de 25. Mmm. Cómo ama el equipo. Mira. Y a ver. Espacio. Cómo estoy. Uff. Estoy lleno de todo. Estoy lleno de mucha cosa. Comida. 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 Líe. Y. Y. Uff. Se está petado. Comida. Con este estoy bien. Este está bien. Un metal más. Y me daría uno de esos. Porque tengo mucha comida encima. Vamos a tirarla. Vale. Ahí está mi comida. Bueno. Vamos a ver si eso funciona. Ya tengo el traje completo. Ahora sí que está completo. A ver. 12 metros por segundo. Y por aquí había dejado yo. Las bolitas de agua. Oh no. Sigue agarrando porquerías. Mira que están las bolitas de hielo. No. Esto sí. Eh. Hielo. Para agua. Ah. Otra cosa. Que había dejado. Un globo de aire. De oxígeno. Y había dejado. Oh. ¿Dónde se me ha ido? No. Aquí. Creo que había uno de agua por ahí. De hielo. Este. He dejado globos por allí. Con maleta. Creo que fue ahí al final. Vamos a ir investigando aquí. Que aquí hay. Aquí donde cogí la. El bicho ese. La comida. El kebab. El durum. Perdón. Ahí van cajas. Pero bueno. Es que no tengo espacio. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Hacerme una maleta. Llenarla con cosa. Porque si no. Llegaré a este. Sin que toque mi vida. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Comienzo a morir. En su tiempo. Me bajo un pelín la vida. Ya. No veo nada. Donde diga. La reserva que tengo. Para lo de veracidad. Así que creo que eso no está funcionando. Habrá que llenarlo. Quizás. No lo sé. ¿Qué es esto? Un cuerpo o no. Venga. Dos. Y tres es este, ¿no? Sí. Vale. ¡Ey! Es con shift. Es con la mayúscula. Mira. Ah, y se cae. Se gasta, claro. Oye, pero está bien. Porque una emergencia. Me gustaría ver estos asteroides. O estos. ¿Ves? Se gastó. Te da un empuje. Luego bajo doce otra vez. Yo no quería venir aquí. ¿Cuál es el más cercano oxígeno? Aquel. Vamos a regresar a aquel que me interesa más. Para ver lo que... Dónde estaba el cadáver ese. Creo que esta vez me va a tocar la vida. También me ha costado tocar la vida porque estoy a 80. 70. 60. 50. 40. Uy. La vida. Ya. Empieza a tocarme la vida. Eso sí que no me gusta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Por lo menos no la tocó tanto. Bueno, tengo para cargarlo. Así que tranquilo. ¿Dónde era? Aquí. Mira que hay hielo. Mucho hielo. Este es de comida. Van a hacerme comida. Lo voy cogiendo todo. Porque después... No me va a recordar dónde estaba. Necesitas de hielo. Esto es de hielo. Me vienen fenomenal. Ok. Es que el de la comida es como más rugoso. Es que ya lo ves. Ok. A ver. Ves, aquí hay muchas cosas. Por eso... Yo me había metido por aquí. No había visto. O sea, vi el cadáver arriba. Pero no vi lo que tenía. Pero bueno, mira. Bienvenido. Uy. Se ha roto. Uy. No tengo más. Me puedo hacer otro si queramos. Eh... La base. Ves. Vamos a ver si funcionó el shift. O si me viene bien. Que no me quiero gastar la vida. Está aquí, ¿no? Ok. Ves. Sí. Ayuda bastante. Porque me dispara a 20. De velocidad. Uy. Quiero vaciarlo casi que a tope. Para aprovecharlo al máximo. Mira. Ves. Me sube a 20 de velocidad. Y es una aceleración. Mira. Aquí también hay cosas que también quiero aprovechar. Uh. Lo de la luz esta. Es fenomenal. Es el flashlight. Ves. Hay muchas cajas. Muchas cositas. Hay mucho que investigar. Pero bueno. Esto me pareció interesante. Mira. Salió bien. ¿Es esto? Break. Ok. Me pareció interesante hacer el video. Metiéndome ahí. Porque pensé que iba a conseguir algo interesante. No me imaginé que fuera tan interesante. Me había olvidado que existía esa. O sea que me faltaba esa parte de propulsión. Porque como no había visto nada. Ni presenta ni nada. A ver. Me tengo que hacer un. Un bicho de este. De este. Lo que necesito para hacerlo de recarga. Me vamos a jugar aquí. No? Luego dos personas. Está graciosa la cosa que traje. Vamos a hacer los agua. Necesito metales. Señores. Para hacer mis maletas. y dejar afuera el agua, voy a hacer varias aguas y las voy a tirar al suelo para mí lo de las cajas es importante porque tiene un poquito de orden estoy lleno de tijeras que no tengo que tenerlas aquí entonces, vemos una de agua, tiramos, tiramos esto doy, que voy a hacer? que voy a hacer? no, ajá, el suitcase, se hace con 4 de metal refinado, yo creo que no nos queda nada me queda uno, pero metal no tengo, para cargar tengo uno, creo que había otro sí, me lo llevo por si acaso, me voy a quedar por ahí vamos a comer ok, entonces vamos a ir allá otra vez vamos a buscar lo que hay en estas cajas, mira aquí hay hielo importante, sí, hielo, pensé que era comida y no, no era comida pero bueno, me interesa coger metales señores, para hacerme una maleta ¿ves el golpe que le das? pequeños golpean un poquito y hacemos volando metales refinados son unos cuantos que se necesitan, a ver dónde hay más aquí y aquello de las cajas, no recuerdo si había visto todo, es que hay tanto que investigar voy, 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 voy no me quiero arriesgar a llegar aquí, no llego vamos a la base mira, 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 qué bueno porque en un momento de emergencia, mira, ¿ves? ya estoy aquí ya estoy aquí, si podías hacer una mini nave fue la idea también a ver, ¿cómo estamos? ok, yo dije que quiero hacer esto para hacer la maleta uno y no me da para el otro no me da para el otro, a ver bueno señores, yo lo voy a dejar hasta aquí porque voy a salir solamente a buscar metales voy a dedicarme a buscar metales ahora para hacerme la maleta y poder guardar afuera agua y cosas de esas ok, así que bueno, espero que os haya gustado dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo qué bueno la propulsión, ¿verdad? estoy el juego me tiene enganchado está bastante bien, tantas cosas que investigar hay que hacer esto, lo mismo bueno, nada, nos vemos espero que lo hayáis disfrutado vamos a ver si te voy a dedicar ha ha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!